Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Como ya había anunciado, hoy empezamos con nueva historia y también nos acompaña una invitada especial. Sé que muchos ya la conocen y sí, algunos le atinaron. Así que hoy en Kawainess, Rebeca Gameplay. Hola gente hermosa, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Soy Rebeca Gameplay, para los que no me conozcan, y estoy sumamente feliz de poder hacer esta colaboración con Ceci de Kawainess. Le agradezco muchísimo la oportunidad que me ha dado y espero que les guste el resumen. Vamos a estar resumiendo esta historia juntas, así que espero que lo disfruten mucho. Es una excelente historia. Y si quieren y gustan pasarse por mi canal a ver mi contenido, se los agradecería mucho. No son resúmenes, son narraciones, pero lo mismo espero que lo disfruten. Ahora vamos con el video y con Ceci. Parte 1 Un canalla de corazón frío El canto de Asgard Una novela dramática de romance que cuenta la historia de la hermosa hija de un señor rural que se enamora del príncipe heredero, que fue desterrado a las afueras del imperio por su madrastra la emperatriz, y quienes juntos van superando toda clase de obstáculos hasta que finalmente se convierten en emperador y emperatriz. Sí, esa es la historia de los personajes principales que confirmaron su amor e incluso se casaron y vivieron felices para siempre en el imperio de First Prime. Un final alegre para los desafortunados amantes que ya no tenían de qué preocuparse porque su historia había acabado. Y mientras tanto, en un pequeño reino vecino, en el castillo de Garden, vive la hija menor del rey. Ajá, esa que ven ahí soy yo, Pioni, o más bien, un personaje de El canto de Asgard, en el que reencarné. La historia de la novela ya ha llegado a su fin, y como ya estoy más allá del final, pues no me preocupa estropear la historia principal como en otras historias de reencarnación. Además, no soy una villana, ni tampoco me preocupa una venganza, pero lo mejor de todo es que no soy la simple hija de un noble o una sirvienta, ¡soy una princesa! Tal como ella lo dijo, esta historia no es acerca del canto de Asgard, no. Es una secuela. Pioni, que había sido bendecida con un hermoso cabello rubio y un aspecto estupendo, llevaba una vida privilegiada llena de deliciosos postres y accesorios lujosos. Y además, lo más importante, la princesa Pioni contaba con una familia amorosa que la querían muchísimo. Así que, como pueden ver, tras el final de la novela, todos son felices en el mundo del canto de Asgard. Bueno, todos excepto una persona. Rich de Facevine, o como se le conoce ahora, Rich de Starn. Cabello negro, ojos oscuros, alto de hombros anchos. Mi personaje favorito es exactamente mi tipo. El de muchas, diría yo. Y al contrario del héroe, Rich en realidad es un personaje secundario de naturaleza brusca hasta el punto de considerarlo grosero. Pero, atento y cariñoso en secreto. En pocas palabras, un canalla con un corazón de oro. Pero, ¿por qué un personaje tan icónico como él terminaría con un final infortunado? Pues en el acto final de la novela, Rich hace un intento desesperado para ganarse el corazón de la heroína, atacando al héroe, su propio hermano y recién coronado emperador. Pero tras su derrota, Mikhail de Facevine, el protagonista, indultó a su hermano Rich de su sentencia de muerte y, en cambio, lo desterró al frío y árido ducado de Starn por su traición contra el imperio. Pero, ese fue su final en la novela. Bastante desafortunado, ¿verdad? Peony, que había leído la novela tantas veces en su otra vida, aún le desgarraba el corazón recordar esas tristes escenas. Su personaje favorito desterrada en un ducado infértil, padeciendo un devastador clima y sin poder disfrutar sus postres favoritos hechos de fresas. Oh, porque no podía llamarlo su personaje favorito si no supiera sus gustos, ¿verdad? En fin, el punto es que ella se sentía muy triste por él. Tanto así que el pensamiento Ah, ojalá pudiera estar a su lado y hacerlo feliz por el resto de su vida. Emergió como parte de su fortificante amor de admiradora. Pero mientras socavaba y socavaba, se dio cuenta de un detalle importante. Un momento, Rick, es un duque exiliado y yo soy una princesa caudalada. Así es. Peony se había dado cuenta de que no había ningún impedimento para ganarse a su personaje favorito. Así que con una fuerte determinación ardiendo, Peony decidió. Voy a casarme con el gran duque de Esther. Y fueron felices después. Resultó que Peony había olvidado un pequeño detalle sobre su plano. Su pobre estado de salud. A pesar de haber reencarnado entre tantos privilegios, la condición de salud de la princesa era precaria. Con una enfermedad crónica que la hacía propensa a enfermarse con el mínimo esfuerzo. Por tanto, siempre tenía que depender de toda clase de medicamentos y tratamientos. Muy aparte del hecho de que sus hermanos encontraron otras miles de razones para que no se casara con aquel hombre. ¿Quieres casarte con un traidor? Esa era uno de sus válidos argumentos. Pero los más llamativos sin duda eran. El tipo le rompió la pierna a un sirviente en un arranque de ira. O el duque le cortó el brazo al hijo de un noble en plena luz del día. Por supuesto, Peony rebatió cada una de ellas. Ambos sucesos eran justificables porque Rich solo había defendido a la princesa heredera, quien siempre era acosada por esos tipos. En pocas palabras, se lo merecía. Pero nada de eso hicieron que sus hermanos cambiaran de opinión. Aunque claro, estaba de más mencionar que ella era igual de obstinada que ellos. Y en vista de que no le dejarían ir a vivir a tierras inhóspitas, Peony volvió a decir. Hasta que conceda mi deseo, no volveré a comer nada. Dijo mientras se desvanecía en el suelo en un dramático despliegue actoral. Por supuesto, la noticia de que Peony había caído enferma llegó pronto a su majestad el rey. Quien tras escuchar el emotivo y romántico discurso de su hija, no le quedó de otra que admitir su derrota. El soberano también había conocido lo que era la abrazadora pasión del amor. ¿Cómo podía negarle eso a su amada hija? Así que al final, autorizó el matrimonio de la princesa Peony de Garden con el gran duque Rich de Stern. Sin embargo, días después, una carta del ducado de Stern había llegado en respuesta a su propuesta de matrimonio. La carta era breve y el mensaje era claro. Rich había declinado. Por supuesto, Peony no había asumido que su propuesta sería aceptada de buenas a primeras. Pero, para una empobrecida región como Stern, pensó que al menos el duque consideraría su oferta, teniendo en cuenta la prosperidad de Garden. Una perspectiva bastante atrayente desde el punto de vista aristocrático de la época. Así que en vista a eso, Peony nuevamente decidió. Haré que el duque cambie de opinión. Por supuesto, Peony no iba a rogarle que se casara con ella, no. Le haría ver que si se casaba con ella, él encontraría la verdadera felicidad. Días después, la delegación de Garden había llegado al frío y a disco Star. No obstante, la figura oscura e irritada de Rich. Fue toda la bienvenida que recibió Peony. Peony sabía que no sería recibida con bombos y platillos. Rich no era ese tipo de hombre. Él era más el tipo que se preocupaba que, quienes estaban a su alrededor, se vieran afectados por los actos de su pasado. Pero incluso con él diciéndole que la idea de unirse en matrimonio era una princesa de Garde con el traidor del imperio, le parecía una idea insensata. Peony, sin embargo, siguió pensando que la vibra de su personaje favorito había cambiado. Pero seguía teniendo un corazón de oro, lo que solo reafirmó su decisión. Conocer a Rich en la vida real la hizo querer estar con él mucho más. Él, un personaje secundario cuya trágica historia había sido sufrir un amor no correspondido. ¿Cómo podría dejar pasar esta oportunidad? Ella que había hecho lo necesario para llegar hasta donde había llegado. Y la verdad es que, hacía un año ya, la verdadera Peony había fallecido. Pero siendo que su alma se rehusaba a dejar a su familia en un estado depresivo, hizo un pacto con la nueva Peony y con la promesa de que ella viviera su vida en su lugar. Todo había ocurrido casi en las mismas fechas en las que el exilio de Rich se desarrollaba. Y desde entonces, hasta hacía poco, ella se había concentrado en cuidar y sanar el cuerpo de Peony. Así que, hincándose sobre una de sus rodillas, Peony redobló su apuesta y dijo. Si aceptas mi propuesta, juro por mi vida que te daré felicidad. Convenció eso al gran duque de Starn, no lo hizo. Para él, Peony no era más que una princesita mimada que no sabía aceptar un no como respuesta. Incluso después de su primer encuentro, ella insistió en que debían probar un delicioso postre. Uno que ella había preparado con sus propias manos. Sin embargo, Peony no podía creer que Rich hubiese rechazado unos panqueques con fresas, alegando que no era de su agrado. ¿Su fruta favorita? ¿Cómo era posible? ¿No era Rich quien una vez escapó de la rigurosa disciplina de su madre para visitar la famosa pastelería de labor y devorarse deliciosos panqueques con jarabe de arce y decorados con fresas? Ciertamente, su personaje favorito era un goloso, un rasgo oculto y encantador detrás de su gélido exterior. Sin embargo, Peony no perdió el impulso. Quizás si él solo se estaba haciendo derrogar. ¿No sería cortés de su parte probar al menos un bocado? Pero el optimista modo de ver de Peony discrepaba del de Rich. Si hay algo que odie más que las cosas dulces es que me presionen a hacer algo que no quiero. Sobre todo si viene de un equivocado sentido de bondad o de la expresión de unos sentimientos que no deseo corresponder. Y si ya le quedó claro, deje de humillarse su Alteza y por favor váyase. Ah, el Rich de sus sueños siempre había sido un hombre arisco, pero nunca había denigrado los actos de bondad de otros. El Rich que ella creía conocer siempre había tenido un corazón de oro. Pero el hombre frente a ella, ahora solo era un canalla de corazón frío. ¿Cómo pudo creer que después del exilio y sufrir de un corazón roto, él seguiría siendo el mismo? ¡Qué tonta había sido! Mientras tanto, mientras Peony sufría por el corazón roto de su amado personaje favorito, Rich preparaba su propia ofensiva. El plan era simple y desalmado. Una princesita acostumbrada al clima cálido de Garten. ¿Qué tanto soportaría las gélidas temperaturas de Stern? Con la mínima cantidad de leña o ropa adecuada o sin una doncella que le sirviera. Mmm, ya veríamos quién ganaría. El día siguiente, Peony en varias capas de ropa llegó temprano por la mañana a la cocina con la clara intención de preparar un nuevo postre para el gran duque. Pero incluso esa idea fue desestimada por los sirvientes de allí, que aseguraban que a Rich no le gustaba el dulce. Pero eso no era verdad. Desde niño, él siempre había disfrutado de comer algunos en secreto. Pero existía una razón por la que no quería que los demás lo supieran. Entonces, ¿qué podía hacer para que él pudiese disfrutar de cosas dulces sin preocuparse de lo que los demás pensaran? Lo tengo, pensó Peony. Un poco de hojas de menta, algo de ron, un lindo vaso y mucha, mucha azúcar. Un delicioso cóctel estaba listo para ser degustado y disfrutado por las papilas gustativas del gran duque. Y cuando él dio su primer sorbo, el líquido fresco corrió por su garganta invadiendo sus voces nasales. ¿Era ese el sonido del coro de ángeles? Quizás era una exageración, pero el sabor fuerte de la menta combinado con el alcohol no estaba nada mal. La cena se había vuelto inesperadamente agradable gracias a eso, ya que normalmente se habría limpiado la boca después de comer y se habría levantado de su asiento. Pero en cambio, había pedido que le volvieran a servir el mismo cóctel al día siguiente. Y mientras la joven que lo atendió inclinaba la cabeza cuando éste se levantó, extrañamente pensó que el gran duque, que siempre era indiferente a sus comidas, hoy parecía estar de un mejor humor. Mientras tanto, la responsable de ese gran cambio, tiritaba de frío en su habitación. Aunque al saber que el cóctel que había preparado había sido del agrado del gran duque, Peony pensó que el calor que eso le provocaba a su corazón era suficiente para opacar el gélido ambiente. No obstante, mientras las horas pasaban y sin tener el valor para pedir que le trajeran más leña, ya que creía que Staren estaba pasando por una situación parecedera, Peony finalmente decidió ir ella misma por un poco. Después de todo, Casey volvía a caer enferma. Los días en los que su débil cuerpo sucumbía a grandes fiebres, aún la aterrorizaban. Así que tras deambular por los pasillos del gran castillo, finalmente Peony llegó al lugar donde había tenido su primer encuentro con Rich, abriendo suave y cuidadosamente la puerta. Rápidamente notó cómo la calidez de adentro se filtraba. Al adentrarse, grandes libreros se alzaban por el lugar. Antes no se había detenido a apreciar su gran estudio, pero todo estaba rodeado de libros. Rich era un hombre que leía mucho. Sin embargo, mientras sus pasos seguían avanzando, alguien cerca susurró un hombre haciendo que ella se girara. Lo que había escuchado era obviamente el nombre de Estia, la protagonista de la historia original. Rich, tumbado con el sudor corriendo por su piel, dormía. Pero no se podía decir que estuviera soñando en algo plácido. Y mientras volvía a escuchar cómo él anguidecía en sus sueños por su amor no correspondido, el corazón de ella también se retorció. Sin darse cuenta, ella se había inclinado sobre él y colocado su mano sobre él. Y al momento siguiente, él se había despertado y levantado mientras la amenazaba con sacarla de allí a la fuerza. No confío en ti, comenzó a decirle a él. Una princesa de Garten que llega a Esther por su cuenta. ¿Qué es lo que tramas? Exigía, pero ella no tenía ninguna intención oculta salvo quererlo. Aunque, por supuesto, entendía esta reacción en él. Rich era el medio hermano menor de Mikhail, el protagonista del canto de Asgard. También era el segundo sucesor al trono del imperio de Fearspring. Así que su vida se había visto envuelta en el conflicto faccioso de la corte imperial. Siendo que, desde su niñez, viviría rodeado de violencia y matanzas de quienes se distinguían como amigos o enemigos. Así que sí, la manera en la que las cosas se habían dado podía verse sospechosas desde el punto de vista de él. Pero Peony sabía que no podía irse sin aclarar este gran malentendido. Mi señor, no estoy tramando nada. Solo quiero que seas feliz, que estés a gusto y que comas bien. Pero eso era absurdo para él. Sea pena o compasión lo que fuera que ella sintiera. Era un hecho que él había sido un príncipe que había sido exiliado. Y eso era algo que ella ni nadie podría cambiar. La ira que Rich sentía en esos momentos era una emoción desenfrenada que retorcía su corazón. Pero incluso así, su belleza seguía siendo la misma. Pero más allá de eso, de los ardientes ojos como el carbón, la nariz afilada y elegante, los labios delicados. Rich seguía siendo Rich. Un goloso escondido de naturaleza orgullosa. Y Peony era una fanática empedernida que lo único que quería era hacer feliz a este hombre. Dame cien días, dijo entonces ella. Reúnete conmigo durante al menos cien días, una vez al día. No importa si es día, tarde o noche. Si sigues disgustado conmigo después de ese periodo, anularemos nuestro compromiso. Y me encargaré de que las relaciones entre nuestros países no se dañen. Y prometo que jamás volveré a presentarme ante ti, mi señor. Rich, que era un hombre competitivo, no pudo dejar pasar este reto. Cien días, eso era pan comido. Y así comenzó el compromiso contractual de cien días entre Peony y Rich. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!